Tantos años que él falleció, pero dejó su huella indelente. El amor a Dios, el amor a todo lo que él ha creado para cada uno de nosotros. ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva San Francisco, bravo de los pobres, lo que te atreviste a caminar! ¡Canta luego suelo, sueño de chiquilla, luego se viva la vida! Pero profesor, tal como usted lo decía, San Francisco de Asís nació en el año 1181. Hace ya mucho tiempo, él nació y vivió muy pobre. Él venía de una familia alinerada. A él no le faltaba nada, pero desde joven él se despojó de su túnica para dárselo al pobre. Se despojó del pan para darle de comer al ambiente. Él es oración viva. Y los niños del día de hoy, inspirados por la filosofía de San Francisco de Asís, están emocionados hoy participando en la caminata en honor a él. Él es el padre de la ecología, como decíamos. Y hoy es un ejemplo a seguir, debemos de coaptar nuestro medio ambiente, no distribuyendo los árboles. Es más, no desperdiciando el agua, tal como nosotros lo hacemos hoy en día. Hay que seguir el ejemplo de San Francisco de Asís. Tal como lo dice en uno de nuestros signos, San Francisco de Asís, y inspirado por el simparación que viene. Efectivamente, profesor, San Francisco de Asís, un personaje único y que ha dejado huella en la vida de todos los cristianos, especialmente en la creencia católica. Hoy celebramos el día de San Francisco de Asís, personaje súper especial por cuidar la ecología del medio ambiente. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día para cuidar este medio ambiente? Casi nada. Nosotros solo venimos y destruimos. Pero podemos cambiar nuestra forma de vivir. Y San Francisco de Asís renunció a todas las riquezas. Renunció a todas las riquezas.